Uso de la palabra la diputada Karina Banfi. Muchas gracias, señor presidente. Micaela tenía 12 años, era vallense, como yo. Un mes después de buscarla desesperadamente, fue encontrada muerta. Su asesino se había conectado con Micaela a través de Facebook, haciéndose pasar por una chica de su edad. Micaela tenía cuatro perfiles falsos. En el 2017 fue condenado por grooming en una calificación agravada por violencia de género que le valió la prisión perpetua. El grooming y el ciberacoso refiere a una serie de conductas y actitudes que toman los adultos para ganar confianza de un menor con fines sexuales. Según UNICEF, uno de cada tres niños ha sufrido una situación incómoda en la web. La creación de este programa nacional llega en un momento justo, en un momento clave. Las denuncias, cuando comenzó la pandemia en abril, aumentaron en un 58% de ciberacosos y de grooming en las redes y en la net. Pero hay datos que son alarmantes y que ponen el foco en la necesidad de la alfabetización digital. Debemos ir un poco más allá de la sensibilización y de la concientización y de las campañas que podemos llevar adelante con este plan. Necesitamos educar a aquellos, a nuestros hijos, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, en cómo evitar este problema. Según UNICEF, el 60% de los chicos han recibido alguna solicitud en sus redes sociales de desconocidos. Pero de ese 60%, el 20% considera que la seguridad digital no es tan grave. Por lo tanto, es clave utilizar los recursos del Estado para que nuestros niños y niñas y adolescentes podamos formarlos y podamos ayudarles a entender los peligros que tiene relacionarse con desconocidos para su vida y para su integridad física. Pensemos en Micaela. Pero en las casas, las familias, una ONG, Digipadres, dijo que el 37% de los niños encuestados dicen que sus padres no saben que ellos tienen un perfil en alguna red social. Eso también es importante cuando hablamos de alfabetización digital. No solamente poner el foco en la educación y en la formación en los niños, sino en toda la familia. Todos necesitamos aprender cómo vincularnos con este acceso directo a un mundo externo que nos conecta con extraños. El convenio de Budapest, que esperó 14 años que nosotros lo aprobáramos en este Congreso y que en el año 2018, en el gobierno de Cambiemos, logramos ratificar el primer tratado de delitos informáticos en Internet, es el marco clave que garantiza el equilibrio de los derechos a la tecnología, el derecho al acceso a buscar información y acceder a información con los delitos que merecen la persecución penal, como el grooming o como la pornografía infantil. Por eso, con la creación de este programa nacional de prevención del grooming, tenemos entonces dos herramientas fundamentales. Por un lado, la educación digital, y que debemos ampliarlo también al marco de las familias. Y por otro, la herramienta efectiva de la lucha del cibercrimen con las plataformas de normativas que ya tenemos en la Argentina. Gracias.